A ver que dice Cuando yo me descanso la gente dice que yo vivo contento Cuando yo me desllora la gente dice que yo soy un llorón Si me enamoro de una muchacha dicen que falta de respeto Esa muchacha tan jovencita no la merece ese señor ¿Y entonces qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaina conmigo? ¿Y entonces qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaina conmigo? Y deben que el pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo ¿Y deben que el pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo? ¿Están las mujeres? Como estoy jovencito voy a tratar de hacer dinero bastante Pa' cuando llegue a miedo vivir tranquilo y así una vida lo que va Ya yo me pinto en mi camioneta llena y reballa al lado de una hembra Para ponerle una muchachita que me la bautice José Porque José me conoce, eres lo mismo que quema Porque José me conoce, eres lo mismo que quema Que también me gusta la hembra de 20 de 15 de 14 Ay que también me gusta la hembra de 20 de 15 de 14 Y a todos es el primer museo Maina, un padrenleta Y a todos es el primer museo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero al lado de una hembra Porque sonido pa' qué Es lo que tú tienes que hacer Antes que se acabe el deseo Porque con dinero yo sé Que de hoy es viejo ni feo Ay pero hay que saber la boca Pa' que no se vaya a embarcar Ay pero que no sea celosa Que no sea celosa Que no sea entre ella Que sepa Que sepa Ay que sepa Que sepase de esto Que sepase de esto Que sepase de esto Lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo Una bulla Muchas gracias No, 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 no No, 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 no